El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a lo que es el financiero de criptomonedas. BlackRock invierte en los Real World Assets y también en la inteligencia artificial. Así que, Real World Assets e inteligencia artificial son nuestros sectores de cara al bull market. El bull market que debería de terminar un año y medio después del halving. Estaríamos hablando a finales, septiembre, octubre del año 2025, ¿vale? Así que debería de empezar próximamente. Estaríamos aquí esperando, creemos que sí, seguramente sí. Pero no tan guay como la mayoría cree. No va a ser tan bull market como la mayoría cree. Esta es la lista con tokens de 10, que nos ha gustado bastante, que pueden pegar una subida entre 10 veces y 100 veces. Vamos a verlo porque nos ha gustado. A veces hemos hecho un primer vistazo y casi todos nos gustan. Es importante explicar que ahora es un buen momento para comprar altcoins. Pues claro, porque se supone que por teoría de ciclos llega un bull market. La estructura alcista no está rota, al contrario, está subiendo y corrigiendo de forma normal. Las subidas duran 18 meses después del halving. Las altcoins empiezan un par de semanas después del halving, o sea que empiezan a subir progresivamente ahora. A ver, ya han subido antes de una corrección y ahora deberían de volver a subir. Los mercados son ciclos. Este ciclo se romperá, pues seguramente no. O sea que llegará la subida. Lo que pensamos es que llegará la subida no tanto. No tanto en las altcoins tradicionales, tipo Solana, Cardano y demás, sino que llegarán en las altcoins de Real War Asset y de Inteligencia Artificial. En mi opinión, todo el mundo ha oído la frase de comprar miedo y vende la codicia. Todos fijan en entenderla, pero ninguno la aplica. Pues eso, ¿verdad? La multitud siempre hace lo contrario. Dice, ahora es un buen punto de entrada antes de que empiece el T, ¿vale? O sea que, en teoría, esto dura 18 meses, esto dura 18 meses, ¿vale? Así que vamos a ver si es cierto. A ver qué tal. ¿Vale? ¿Por qué lo cree? Pues ni puta idea. Pues seguramente porque se repite, las cosas se repiten. La Inteligencia Artificial creo que es el mejor sector para acumulación en la próxima altseason, excluyendo los memes. Yo creo que Real War Asset y altcoins e Inteligencia Artificial son los más interesantes. La narrativa más popular de 2024 es Inteligencia Artificial, no solamente cripto. Y sabemos el hype, la exageración, que pues está claro, ¿vale? Ahí tenemos 10 altcoins, ¿vale? Vamos a ver cuáles son y luego lo vamos a leer en el gráfico. Tenemos Palm, que es una solución de Inteligencia Artificial multiplataforma que enfatiza la accesibilidad, la innovación, ¿vale? Y compartir ingresos. ¿Pan toque? ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Graphic Link. Es una plataforma de automatización sin código en la blockchain. ¿Es no code? Bueno, pues sabemos qué es. Es que representa un ID, una aplicación, un motor, un marketplace para la creación y comercio y el trading automático. Ni puta idea. Pero nos vale. Volume Mind, Inteligencia Artificial, que revoluciona el mercado, los mercados de market maker, impulsando la liquidez y permitiendo el crecimiento para proyectos de todos los tamaños en la era de la bloche, ¿vale? Fijaos que la capitalización de casi todos es baja, en general. Atlas Navi, ahora veremos luego con el gráfico. ¿Vale? Atlas Navi revoluciona la navegación usando cámaras de teléfono para detectar condiciones de las carreteras en tiempo real, recompensando a los usuarios. ¡Uy, qué bueno! Bueno, con tokens por compartir datos. Pero está muy bien. O sea que todo el mundo con su cámara va a ayudar a la conducción. Con las cámaras del coche, se supone. ChainGPT desarrolla soluciones impulsadas por inteligencia artificial para Web3 y espacios criptográficos, incrementando la experiencia de usuarios para una variedad de herramientas de inteligencia artificial y servicios. ¿Vale? Aquí esto ya lo hemos visto. Slipers Eye Web3, plataforma de juegos Web3 de Web3 e inteligencia artificial que combina inteligencia artificial y blockchain para juegos inmersivos. Pues ya está. Esta es una plataforma de desarrollo. GPU, que esta es Node.i, es una plataforma descentralizada que mejora el acceso a los recursos de inteligencia artificial y GPU, ofreciendo alquiler y reparto de ingresos a través del token. Esto es compartir GPU. EnkEye es una inteligencia artificial sin restricción por creación de modelos vía Free, que no sé qué es, y un ecosistema de inteligencia artificial justo contribuyendo a las recompensas computacionales con tokens. EnkEye es una inteligencia artificial descentralizada sin censura. Mira, eso está bien. Emc Protocol ya lo hemos visto alguna vez. Es una red. Emc Network es una cadena de bloques diseñada para aplicaciones de inteligencia artificial que utilizan con mecanismos de consenso para completar tareas. Y por último, Actis. Es una empresa de Free que ofrece herramientas impulsadas por inteligencia artificial para lograr rendimiento constante y operaciones avanzadas, haciendo que la tecnología sea accesible para todos. Pues ya está. Así que esto es lo que toca. Vale, vamos a verlo. Con calma cada una de ellas. Hay algunas que nos gustan bastante. Pero bueno, quedamos con los ciclos. Vale, vale, vale. Fijaos, 79 millones de tokens, 75 millones de capitalización. Ha pegado un pequeño subidón desde la zona esta de los 0.05 a 2. Y ahora está de 0.60 que puede llegar prácticamente a multiplicar por 3 o por 4. Esta nos gusta. Puede multiplicar por 10. Y llegar fácilmente a los 10, incluso a los 12. O sea, que esta nos gusta. ¿Vale? Podemos empezar a tomar posiciones. Ha pegado la primera subida, una corrección y toca una segunda subida. 75 millones de capitalización es pequeño. Está lo mismo, 60 millones de capitalización. Ha tenido un pedazo subidón de puta madre. Claro, fijaos, es que esto es una subida brutal. Entonces, ha tenido una subida brutal, una corrección. A ver, podemos esperar y comprarla entre 0.06 y 0.10. Aquí te repartes 5 entradas y el objetivo puede ser fácilmente 0.40. 0.40 por 650. Claro, es que esto puede hacer un por 20, fácil. Por 15, por 15 puede hacer. Puede llegar al 1. Puede llegar al 1. Una pedazo subida. Un por 10 es fácil. Volumen 26 de capitalización. Entre 0.1 y 0.2 acumula. Sube a 0.8, 0.9. Corrige bastante. A ver si podemos volver a comprar donde estaba, entre 0.1, 0.01 y 0.02. Y el objetivo, pues serían, esto serían 20 millones. Aquí está, sí que puede dar un 50. Esta Atlas Navi, problema que le vemos, tiene muy poco en mercado, pero bueno, 300 millones de tokens. Ha pegado la subida habitual de 0.02, 0.01, por ahí, a 0.50. Corrige. Ya estaría en la zona de soporte, que sería entre 0.22 y 0.15. Ahí tomaríamos posiciones. Cuando entraríamos, cuando supere, en muchas de estas que están en periodo de corrección, fijaos, ¿qué haríamos? Aquí, por ejemplo, no se ve muy bien. Aquí tiene una caída y ya parece que está remontando. O sea, que ya es ligera compra. Aquí todavía las velas son bajistas. O sea, cuando superas el máximo de la semana anterior, comprar. Cuando superas el máximo de la semana anterior, comprar. Fijaos cómo todavía es bajista. Y aquí un poco lo mismo. Cuando supere el máximo de la semana anterior, comprar. Y está exactamente lo mismo. Cuando supere el máximo de la semana anterior, comprar. ¿Vale? En Atlas Navi se ve bastante bien. Chain GPT, pues 235 millones. Un millón de tokens. Deberíamos dejar que cayera un poco más. Si podemos comprar entre 0.05 y 0.15, sería fantástico. ¿Vale? Todavía. Pero claro, tiene recorrido. O sea, que ha multiplicado por 11. Corrige. Y si llega... Puede llegar perfectamente al 1. ¿Bien? Esta no nos gusta. Ya lo vimos. Pero bueno, aquí tiene un soporte. Parece que está rompiendo al cista. O sea, podemos tomar alguna posición, pero con un máximo de beneficio del 100%. Que está muy bien, pero las otras tienen mucho más potencial. O sea, para llegar al 2.3. ¿Vale? Fijaos qué bien se ve el suelo. 0.80, 1. Apaga subiendo tranquilamente. Entonces, aquí empieza a subir. Te colocas una línea de tendencia al cista. Y vas comprando y cuando rompe el 1.25 añades más. No de ahí. 100 millones de tokens. 130 de capitalización. Pues... Pues pues. Si también la compraríamos. Tiene figuras bonitas. A ver. Esto... Podría ser un hombro. Cabeza a hombro. El hombro, la cabeza y el otro hombro. Que son dos realmente. Pero parece que se está girando al cista. Objetivo. Máximo el 10. Llegar a 1.000 millones. ¿Vale? Todas estas tienen muy buen potencial. Esta es de las que mejores hemos visto en tiempo. Enkai. Son 1.000 millones de tokens. Ahora tiene una capitalización de 50. Compraríamos. 0.02. 0.02 es el mínimo. Parece que está subiendo. Objetivo. Pues un por 3. Tiene un por 3 fácilmente. 0.15 que son 150 millones. A ver. Podría llegar a los 1.000. Como todos. Pero de momento nos quedamos con un por 3. Este ya lo hemos visto una vez más. Son 800 millones. Muy poco capitalizado. Esta no tomaríamos posiciones. Dejaríamos que se cayera por lo menos al 0.20. Actis. Creo que alguna vez la hemos sacado. 3.000 millones de tokens. 3.000 millones de tokens. Compraríamos también. Porque tiene una capitalización de 20. Ha pegado la subida brutal. Ahora ha corregido. Y si supera el máximo de la semana anterior. Que tiene toda la pinta. Compraríamos objetivos. Esta puede hacer un por 50. Este se puede ir perfectamente a los 1.000 millones. Pero bueno. Con un por 10 nos vale. Que vaya a los 200. A 0.7. 0.07. También compraríamos. Pues la mayoría de los que están aquí. Nos gustan todas. O sea. Esto tiene un muy buena historia. ¿Vale? Ciclo. De 18 meses. Desde el halving. Nos lleva a octubre 2025. Pues esperamos que sea. Extremadamente heavy. Y desde luego. Estas que hemos sacado aquí. Son mucho mejores. Que muchas de las criptos. Que llevamos viendo meses. Un abrazo. Y hasta siempre. Si te haces miembro del canal. ¿Qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos. Pues en 8 meses. Tienes los 8 cursos. Y los tendrás siempre. Mientras seas miembro del canal. Además. Tienes. Vídeos exclusivos para miembros. Con nuestra selección de proyectos. Por 10. Por 25. Por 50. Por 100. Y por 200. Y. Cada 8 meses. Que seas miembro del canal. Tienes derecho a una tutoría. De 30. 40 minutos. Con nosotros. Totalmente. Gratis. Y cuando tú quieras. Cursos. Vídeos exclusivos. Esta es. Nuestra promoción. Para miembros del canal. Únete. A este canal. Y disfruta de ellas. Gracias.